La familia de Zayed Farouk, el hombre quien con su esposa, Tashvin Malik, asesinó a 14 personas, esto en San Bernardino, en California. Desocupó la casa donde vivía. En el proceso de mudanza, al parecer, estaba la madre del asesino, su hermano y su cuñado. Mientras, el vecino y amigo de Farouk, Enrique Márquez, tendrá su segunda audiencia en la corte este próximo lunes. Ahí se sabrá si podrá salir libre bajo fianza o permanecerá detenido en la cárcel. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.